Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciemos esta semana diciendo con amor, Oh Señor mío, gracias por mi vida, guía mis pasos hacia Ti. En todo momento, lugar y circunstancia, Señor mío bendíceme, Señor mío protégeme, Señor mío ayúdame, que nunca me separe de Ti. Amén. Familia amada, el Señor esté con ustedes, proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas, gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y Él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. La esposa siempre le decía al esposo, Mi hijo, mire, usted se está emborrachando mucho, no haga eso, mire que tiene una esposa y unos hijos, no haga eso. Y él se enojaba, le regañaba, le peleaba, le insultaba. Le decía a ella, Dios, Señor, ayúdame, dale, muéstrale a este hombre que puede perder su hogar, que puede perder su vida. Aquel hombre, una vez en el carro, por allá, borracho, se estrelló. Solo tuvo algunos golpes fuertes. Y la esposa le decía, Pero mire, mi hijito, si vio, eso es un signo de Dios, Dios le está mostrando que usted un día de estos puede perder la vida. Mire que se estrelló en ese carro y usted estaba borracho, no haga eso, por Dios. Mire que tiene una familia, tiene unos hijos. Acérquese a Dios, Dios lo está llamando, Dios lo está buscando, Dios le está mostrando con esos signos que usted debe luchar, que usted debe amarlo, que debe dejar esos vicios. Venga, vamos a la santa misa, venga, llamemos al Padre y confiésese. Y la respuesta de aquel hombre fue, Deje de molestar, vieja canzona. Yo hago lo que quiera. Mire que no me pasó nada, unos rasguños. Eso no pasa nada. Yo hago lo que me dé la gana con mi vida. Eso por tomarse unos tragos, tampoco se va a morir. No me pasó nada en realidad. Métase en sus cosas y deje meterse en mi vida. Pero yo soy su esposa, lo estoy diciendo, por favor, le estoy advirtiendo. Mire lo que le pasó. Hablé con el padre de la parroquia y me dijo, dígale a su esposo que venga. Yo voy a su casa si quiere. Hablo con él. Ah, no me importa. Yo no voy donde cura. Yo no tengo por qué confesarme con nadie. Yo no tengo que mantenerme por allá en la iglesia, lamiendo ladrillos, ni rezanderos, ni nada. Eso no me interesa. Yo vivo mi vida como yo quiera. Usted no se meta en lo que no le importa. Aquella pobre mujer lloraba y lloraba. Pasaban los días y aquel hombre se recuperó y siguió en las mismas, siguió en las mismas. Una vez se encontró con el padre en la calle y el padre le dijo, hijo, ¿por qué no te confiesas? Mire, usted tiene un hogar, tiene una buena esposa, unos hijos. No haga eso. Mire que le puede pasar algo. Le dijo, mire, padre, sabe que no se meta en lo que no le importa. Ese no es su hogar, ni esa es su vida. Mi vida es mía, yo hago lo que quiera. No se meta en lo que a usted no le importa y a mí no me interesa. Usted en su iglesia y yo en mi casa y hago lo que quiera. El padre le dijo, hijo, no haga, no sea así. Y el hombre salió enojado y se fue. Pasaron unos días y en medio de una borrachera, borrachera, cogió el carro, se estrelló y se mató. ¿Cuánto le advirtió el Señor? ¿Cuánto le advirtió por medio de su esposa, de sus hijos, de esos acontecimientos, de ese accidente, del sacerdote y aquel hombre no hizo caso? ¿Cuánto nos habla a nosotros el Señor de mil maneras? ¿Cuánto nos muestra con lo que está pasando en el mundo? Con toda la maldad que está imperando en el mundo y que el mundo ha dejado entrar a esos demonios, a que reinen en los países, en las familias, con todas las leyes malvadas y malditas que van en contra de Dios, con toda la promiscuidad y maldad que se ha infiltrado hoy en la misma iglesia y que quieren cambiar miles de cosas en la casa de Dios. Y Dios nos está llamando y diciendo, conviértete, conviértete. El Señor nos da signos, signos para que nos convirtamos en nuestra vida personal y familiar, en nuestra vida de cada día y nosotros por una orejita nos entra y por la otra nos sale y dejamos pasar el tiempo como ese hombre que no quiso hacer caso a los signos de Dios. Dios nos habla por medio de la familia, por medio de otras personas, por medio de lo que pasa en el mundo. Dios nos advierte lo que nos puede ocurrir si no nos convertimos cada día como Él desea. ¿Cómo va nuestra vida? ¿Cómo va nuestro camino? ¿Cómo va lo que estamos viviendo en nuestro hogar y en nuestra casa? El camino es para conversión y Dios nos da signos. Por eso habla claramente hoy de la conversión. Nos preocupamos de miles de cosas y situaciones y Dios de último. Y mucha gente va a la iglesia o llenan santuarios y santuarios pero no hay conversión. Van a misa pero no hay conversión. Pocos se confiesan pues menos conversión va a haber. O están los que dicen ¿para qué me confieso? Para seguir pecando lo mismo. Mejor sigo así. Claro, le está dando la razón al demonio entonces de que siga su camino de pecado. ¿Cuánto, cuánto nos habla el Señor y nos llama? Confiésate, ora más, ven a mi presencia, visítame en el sagrario. Ven a la Santa Eucaristía, cuida a tu familia, ora con tu familia, cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, lucha por tus hijos, pórtate bien en tus caminos y nosotros dejamos y dejamos pasar el tiempo. Cuidado como nos coge la tarde y llega la muerte sin estar preparados y sin estar luchando por una conversión seria, sincera y verdadera como se merece el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bajo el poderoso amor de Dios que hoy nos da la vida. Podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén.